La asociación es Ayume, se llama Ayume, Ayuda a la Mujer Embarazada y hemos venido a presentar la asociación al alcalde y la junta directiva que se ha renovado recientemente, precisamente para impulsar y para fortalecer la asociación aquí en Cartagena. Fue fundada hace ya 22 años en nuestra ciudad y bueno, pues lo fundamental es que defendemos a la mujer embarazada y a ese niño que lleva en sus entrañas. Y nosotros, pues nuestro principio fundamental es la defensa de la vida y lo que queremos también es difundir lo que es la cultura de la vida. Para ello y para unas nuevas acciones que vamos a realizar en el año 2017 le hemos pedido colaboración al ayuntamiento y esperemos que pueda ser posible. Mañana vamos a tener un encuentro en el casino porque es que aparte de lo que es la ayuda a todas las personas, a las usuarias que vengan a nuestra asociación, pues para cualquier problema que tengan ante un embarazo no deseado, aparte de la ayuda que se le hace en el acogeamiento, asesoramiento y luego también se les ayuda en cuanto a leche y material y equipamiento del bebé, también lo que pretendemos es iniciar una campaña de difusión a colegios, institutos, pues para primero difundir y que la gente sepa que Ayume está aquí en Cartagena y que vamos a recibir a cualquier chica que venga pidiéndonos ayuda y luego pues también lo que se pretende es apoyar la cultura de la vida. Gracias. 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 Gracias.